Si tú me dices que me quieres Si tú me dices que me quieres Entonces dime por qué te vas Dejando estela en mi camino Dejando estela en mi camino Todo es tristeza y soledad Como recuerdo aquellos días Como recuerdo aquellos días En que me amabas con gran pasión Me fascinaba con tus besos Me fascinaba con tus besos Y aquí en Tendal todo era un banal Ahora solo soy solo un soñador Solo un peregrino que le falta amor Ahora solo soy solo un soñador Solo un peregrino que le falta amor Si tú me dices que me quieres Si tú me dices que me quieres Entonces dime por qué te vas Dejando estela en mi camino Dejando estela en mi camino Todo es tristeza y soledad Como recuerdo aquellos días Como recuerdo aquellos días En que me amabas con gran pasión Me fascinaba con tus besos Me fascinaba con tus besos Y aquí en Tendal todo era un banal Ahora solo soy solo un soñador Solo un peregrino que le falta amor Ahora solo soy solo un soñador Solo un peregrino que le falta amor Música Esto sí está sabroso Música 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 ¡Suélelo! ¡Suélelo! ¡Oye! Ahora sólo soy, sólo un soñador, sólo un peregrino que le falta amor. Ahora sólo soy, sólo un soñador, sólo un peregrino que le falta amor. ¡Suélelo!